Nosotros, hoy anoche, mi hermano tuvo una audiencia, algo así, con la otra parte que lo damnifica, porque, como les había comentado a todos, era que la persona esta no se quería hacer cargo de lo que provocó y a raíz de que todo esto se hizo público, la otra persona al oficial este, para que se haga cargo, para que responda, porque nosotros salimos a pedir ayuda, pero igual no llegamos al momento que nos pidieron. Entonces, anoche se llegó a una consideración de que la parte esa se va a hacer cargo de la cirugía que ahora necesita para que él pueda volver acá y seguir los tratamientos y todas las cirugías que le quedan, porque le tienen que terminar de reconstruir el pie, porque quedó prácticamente, tiene huecos por los fijadores, así que, bueno, es lo que nos queda ahora. Entonces tuvimos que comprar unos medicamentos, porque allá, lamentablemente, si no pagas, no te atienden. Primero pagas y luego te atendemos, es así, es una realidad que nos tocó vivir o nos está tocando vivir a nosotros.